Hay mucha concurrencia de público en lo que es esta feria del libro infantil y juvenil aquí en el atrio de la Intendencia, así que la verdad que está para venir. Bueno, como ustedes saben, esta feria se tuvo que suspender y se reformuló para las vacaciones de julio y que hoy, que es el primer día, la verdad que ha sorprendido la cantidad de gente, según me decía Melina Regalini, que ella es de la Cámara Uruguaya del Libro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy contenta, la verdad que estamos muy felices. ¿Sorprendidos por la cantidad de gente? Exactamente, sí. Era una incertidumbre porque es una fecha que nosotros no teníamos la experiencia, pero realmente estamos sorprendidos con la concurrencia. Bien. Actividades de todo tipo y color. Exactamente. La idea era, bueno, un poco amoldarse a lo que son las vacaciones y poder ofrecer una grilla de actividades de calidad para las vacaciones de invierno. Y hay de todo, desde shows musicales hasta shows de magia, obras de teatro, talleres, todo como siempre con entrada gratuita. Bien, además de presentaciones de libros, que eso es lo clásico. Exactamente, y eso es nuestro centro. Pero bueno, habíamos agregado algunas otras propuestas que, nada, lo que hacen es complementar la grilla. Claro. Porque en la otra edición, en la edición suspendida, claro, se apunta también a la escuela, que en este caso, esa pata falta. Exactamente. Tuvimos que reformular lo que es la grilla porque, nada, como estamos en vacaciones, no tenemos la presencia de los centros educativos, pero sí tenemos la presencia de las familias. Claro. Y nada, queremos que esta sea la propuesta para las vacaciones. Bien. ¿De cuántos stands estamos hablando? Estamos hablando de 32 stands, todos con propuestas muy distintas. Tenemos librerías, distribuidoras, editoriales, y nada, seguramente van a poder encontrar el material que están buscando. Ahí está, perfecto. ¿Cuáles son los libros así como que los que se más te están vendiendo? Mirá, eso no te lo puedo decir porque recién arrancamos, pero sí que hay un montón de novedades. Están las editoriales presentes que vienen con sus novedades, que incluso vienen acompañadas con las presentaciones. Y nada, que estamos esperando al público. Bien. Vi por ahí que también, por ejemplo, iba a estar Roy Verocay firmando libros, Zappo Ruperto. Sí, exactamente. Los personajes y los escritores, sí, que están hace años y que sí, son los más buscados por los niños y por los padres también. Claro, claro, me imagino. Así que, bueno, todas las actividades que se hacen, más allá de talleres, los shows de magia, de música, las presentaciones de libros, la firma también de libros, todo eso es libre y gratuito. Exactamente. Pueden visitar, si quieren, la web de la Cámara del Libro, que es cool.com.uy, ahí van a encontrar la grilla de actividades. Y nada, los esperamos. Como decías tú, las actividades son todas gratuitas. Tienen que venir nomás y disfrutar. Bien. ¿Qué horario? De 12 a 20 horas. De 12 a 20 horas. ¿Hasta el domingo? Hasta el domingo 23 de julio. Hasta el domingo 23 de julio. Está precioso, realmente. Está calentito, no hace frío, cosa importante. Melina, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Yo voy a, me voy a trasladar. Bueno, ustedes vieron, ya con la Cámara de Andrés Pitié, de nuestro compañero, ahí, para todos los gustos. Libros para todos los gustos. Y te, mirá, te voy a, te voy a contar, que me dice que aprendí hoy, aprendí que por allá, por ejemplo, a ver si Andrés nos puede mostrar, está toda la parte de lo que es la, tipo, en manga. Entonces, lo que me decían los chiquilines de acá, esto es todo manga. Entonces yo le dije, pero es manga, sí, es manga japonés. Y le digo, ¿y el anime? Entonces lo que me contó fue que el anime es como el manga en audiovisual, es basado en el manga. Es como llevado a la pantalla grande, el manga llevado a la pantalla grande que se llama anime. Y acá podés encontrar, a mí siempre me llamó mucho la atención este tipo, ¿no?, de ilustraciones y este tipo de libros que, este, me llaman mucho la atención. Este, me parece como muy destacado y para, para, nada, como para entrar a saber de qué se trata también. Me parece más allá porque no estamos, por lo pronto, yo, muy acostumbrada, ni a bichar ni a leer. Pero hay una gran variedad, ¿eh? Una gran variedad para venir y disfrutar de este tipo, de este tipo de libros. Y después les quería mostrar otra cosa también diferente, que es una cosa que en el mundo se está dando muchísimo, que son los audiolibros. Entonces, hay un stand acá de la Intendencia que podés venir, vienen los chiquilines, y pueden venir y escuchar audiolibros. Voy a ver si puedo conversar con la compañera de la Intendencia que me diga rápidamente, rápidamente el stand. A ver, ¿de qué se trata? Bien, son audiolibros, son fragmentos pequeños de libros de artistas uruguayos, en los cuales los niños se instalan en cada sector y escuchan un fragmento cortito de los cuentos. ¿Que puede ir de? ¿De un minuto? De un minuto a doce, ese un. ¿Eso es lo máximo? Eso es lo máximo, de uno es mínimo, de doce es lo máximo. ¿Y tenemos autores? ¿Y tenés Juana Ibar Burú, tenés Robert O'Kai, esos son los que tenés. También pueden dibujar en los pizarrones o en las láminas que les ponemos a Chiquilines. Ah, claro, porque dices, ¿qué te gustaría compartir sobre lo que escuchaste? No, exactamente, esa es la consigna que tenemos, aparte de escuchar los audiolibros. ¿Y lo podés dibujar ahí o acá en el papel y lo dejás? Sí, ellos lo depositan, exactamente. Son y lo comparten ahí. Me encantó. ¿Y qué tal los chiquilines se cuelgan? Sí, se recuegan, les encanta, sí, les encanta. ¿Y dibujan eso? Sí, también, sí, les encanta. Está bonito, sí. Muchísimas gracias. No, de nada a ti. La verdad me pareció como diferente este stand, ¿no? Para venir y darse una gotita porque además, como yo te decía, los audiolibros son una cosa que está creciendo muchísimo en el mundo y está buenísimo ya meterlos a ellos de a poquito. Viste que tienen estos cuentos de un minuto hasta 12 minutos en el tema de audiolibro que me parece súper interesante. Mucha gente a esta hora, tenés hasta las 20 para venir, darte una vueltita, traer a los chiquilines, a los más pequeños para compartir un rato y entretenerte por acá. La verdad, muchas cosas para hacer también hay, por ejemplo, para pintar, ¿no? Hay a hallar como unos pósters enormes de todo tipo, que tenés el mapa mundi o diferentes cosas tipo de fútbol, Uruguay, mandalas y todo. Puedes llevar y los pintás que eso también es otra cosa que también está creciendo muchísimo. No sé si ustedes tienen alguna preferencia por ahí, chicos. Los escucho. Vir, sí. La verdad que los audiolibros se están imponiendo, como bien decías, y a veces es cierto, es muy cierto que queda un poquito más fácil. Además de que aquellos que tienen alguna dificultad para poder leer como cuestiones de la vista, la verdad que realmente es una gran oportunidad. Sí, la verdad que sí, porque además me parece interesante esta cosa de que sea un minuto hasta 12, o sea, es un cuento corto, un fragmento de un texto más largo. Y es una manera también como de ir metiéndote, porque, bueno, este es famoso de que nos cuenten un cuento, básicamente es eso, ¿no? Entonces, para no perderlo, como decís vos, si tenés algún problema con la vista o simplemente no tenés ganas de leer, te escuchás un audiolibro, a mí realmente... Y está ganando terreno muy rápidamente en el mundo. Así que, bueno, me parece interesante traerlo a los chiquilines y a ver qué les parece la experiencia también, ¿no? En esta cosa diferente. Divina la Feria del Libro Infantil y Juvenil, recuerden que tienen, es de 12 a 20 horas, hay de todo para hacer, es hasta el domingo 23 de julio, así que vénganse y se dan una vueltita que está linda.